Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Paul, ahora les vamos a enseñar lo que es el Parque Nacional, el Boquerón Si exactamente, mira Aquí en San Salvador Realmente es la subida hacia la vista a un volcán de aquí de El Salvador Si, la grieta del volcán Pero, les vamos a mostrar todo como se desee Exactamente Como está el camino Es fácil, si eres difícil Exacto Y pues, les vamos a mostrar todo, todo, todo hacia el cráter Si, para si gustan venir, vengan con toda la confianza del mundo Y la verdad, venimos con Jack y Wendy que nos trajeron Ahí les dejamos sus redes sociales para que las vayan a seguir Y pues bueno Mario, hay que continuar para subir Vamos a caminar y una aventura nueva aquí en San Salvador El primer viaje Mario que hacemos en el canal Que chido Vamos a mostrarles acá al mirador Estamos en una punta de un cerro Y se ve todo lo que es San Salvador Es algo muy, muy, muy padre Igual muchos de aquí de San Salvador lo conocen Sí Incluso hasta mexicanos que hayan metido para acá Es algo como que muy común de venir a visitar aquí Y pues miren la hermosa vista que está Nomás para que se den cuenta Vean donde está San Salvador Y a la altura que estamos Mario Sí, la verdad Y todavía falta más altura porque está ahí arriba el mirador Es solamente caminar, solamente se traen agua Porque igual es complicado para ustedes para caminar Aunque el clima lo dice Está muy cómodo Está muy a gusto Bien freso Aquí no suda Dicen que ahorita hace frío Imagínense en diciembre que es muy helado Sí, la verdad es un clima muy, muy, pero muy agradable Ajá, exacto Y me encantó Pues ahorita vamos a subir Vamos a ver qué les parece Adiós, San Salvador Ya nos trajeron Jack y Wendy a conocer el volcán de El Salvador ¿Pero cuál es el nombre? Ah, de El Salvador Aquí estamos en El Boquerón Parque Nacional El Boquerón Sí, suena como de una gran edad El Boquerón Porque como aquí, o sea, el volcán, pues, la boca del volcán es así Entonces, por ejemplo, el boquerón La verdad está muy a gusto, Mario, el clima está muy fresco Sí Me gusta mucho Pero pues ahorita ya vamos a empezar a sudar poquito más Vamos a empezar a calentar el cuerpo más Dos horas de caminata De aquí en su vida Y después dos horas para bajar Si te tropezás es como diez minutos, va Pero si no, si va a bajar más, dos horas ¿Pero quién lo paga? Ah, exacto Nos aventamos Exacto Mira, Mario, ahí está el mapa para que no nos perramos Ahí hay botiquín, ve ¿Dónde? Allí dice botiquín, ve Ah, en serio O sea, que hay un botiquín en algún lugar Vaya, mira, aquí te puedes ir por todas estas rutas, ve Sendero cerrado, aquí no puedes pasar Pues no sé, pero si me desmayo, me ayuda y me cargan Ahí te dejamos Ahí te dejamos Y te dejamos Me jalan con una rama Mejor lo dejamos, me parece mejor esa idea ¿Quiénes apoyan esa idea? Yo Ustedes ¿Pueden ver el pozo de la suerte? Ah Yo no sé Si me viento, ¿crees que me case? Es para allá Una tu enfermedad, tal vez Ay, caray, esta muy sucia ¿Pero que si me viento se logre cumplir mi deseo de casarme? No lo sé Mario, hay que investigarlo Avientate Le voy a tomar foto al mapa y voy a ver para dónde vamos Ah, mejor Pero de veras, este, ¿a poco no saben ustedes? Este aquí quieres caminar para donde quieras, si quieres esta ruta, si quieres aquella ruta Queremos una ruta fácil Yo creo que hay llaves ¿Para qué será la ruta fácil? Vamos Vamos Equipándose ya aquí con el mapa, ya es nuestra guía Yo profesional, ¿para dónde marca la flecha? Nos perdimos Está empezando y ya nos perdimos ¿Sabe por dónde? ¿Por aquí? Sí, por acá, por acá Ah, bueno Ah, ya nos dijo así Ya nos dijo Ahí arriba Pero este es un camino corto, si quieren hacerlo más largo, acá Pero, cuando me da una pregunta, ¿cuál es el más fácil para usted? Para mí, este Para el mío Pero, para uno que no puede hacer mucho ejercicio Por este Por este Este El más corto Ah Lo podemos seguir Ah, ok, muchas gracias, ahorita lo seguimos Entonces, por este Y lo alcanzamos, bueno, si no, se va Y luego él dijo, vámonos por allá, ese es lo que más fácil se ve Es que mi brújula está fallando ahorita ¿No crees? Ah, no, por allá es lo más fácil Sí, yo le dije, este está más derecho porque aquel tiene mucho camino Vamos, hay que seguir caminando porque esto es de caminar Jack y Wendy, ¿y crees que haya culebras aquí? Ojalá que sí Solamente Mario Este paisaje es muy bonito y se los recomiendo aquí en San Salvador Y gracias a Jack y Wendy Que nos traen de turismo a San Salvador No se crean, nosotros andamos conociendo también El rato de una salvadoreña Eso sí, no sé Le van a pegar Jajaja 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 Ya ves Mario Jajaja Jajaja Ya la traían preparada La traían preparada para Mario Ya vimos los videos anteriores y ya la traían preparada Esa la vamos a cantar a Mario Jajaja Jajaja Siempre Jajaja La ensayaron muchas veces para Mario Jajaja Toda la noche no hemos dormido para agarrar el pasito Jajaja 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 Música Necesito Jajaja 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 Y aquí a Wendy. No más es que ya no la sabemos. Hablen solamente eso. Allá tu papá quería hablar. Exacto. Y solo le hacía cinco. No, no, no. Y aparte Mario, de todos modos dos dólares es un precio razonable. Sí, la verdad sí es muy barato dos dólares porque igual en México si tú vas a una altura así te sale de mínimo cinco dólares aproximadamente. A un break. Aquí es cuando ya no aguanto. Buena idea, eh. Y aquí te actualizan el mapa. Mira, estamos por aquí. Pero ya estamos más cerca. Yo creí que por aquí no íbamos. Aquí va a quedar. Para arriba. Acabamos de descubrir los baños del mirador. Pero están muy antiguos. Sí, pero... ¡Nombre! ¿Qué pasó? Yo nunca había visto un baño así. No, no tomes tanto así. Está premiado. Está premiado, dice. Y saben que así es. Nosotros tuvimos que usar el de ese nombre de mi abuela. ¿De veras? No daba miedo. Yo nunca en mi vida había visto un baño así. Ni los hemos usado pues. No, no te tracé. ¡Guau! Cuando uno iba al baño, a veces las cucas te mordían el tracé. ¡Guau! A mí no me pasó. ¡Ah! ¡Me contaron! ¡Me contaron! ¡Me contaron! ¡A mí me han contado! Vamos a hacer un reto a ver quién nos sube más rápido corriendo. Salen los cuatro. Una, dos, tres. Ya, nueve segundos. Nueve segundos, mira, aquí está. Siento que me va a ganar. A ver, una, dos, tres. Siete. Siete hiciste. Y aquella nueve. ¿Quién va? Y yo, cuarenta. Dos, tres. ¡Corre, corre! ¡Listo! Trece. Una, dos, tres. ¡Listo! ¡Ah! ¡Ocho segundos! Y pues, vamos a continuar. Al menos esta subida sirvió de ejercicio, ¿eh? Sí, sí sirvió de ejercicio. Y pues, acá viene mi papá. Mira, cómo viene. A mí me hubieran hecho la prueba para que vean. ¡Ah! Es de ahora llego. Mira, Paul, ese mirador se llama mirador los helechos. Los helechos. Ajá, vamos a subir, vente. Vamos. Es para los que tienen hambre. Ajá. Y pues, aquí se dan su merienda. Su merienda y su descanso. Su merienda y su descanso. Ay, ya se acabaron los mangos. ¡No! Llegamos tarde. De poco en poco vamos subiendo. Y no les quiero mostrar hasta que ya veamos nosotros, Mario. ¡Oh! ¡Qué profundo está esto! Grábense la reacción y después enfocas para allá. ¡Guau! 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 Está muy alto. Si trajeramos el dron, lo voláramos. Lo voláramos. Se huele. Pero no pudimos. Vamos por el aeropuerto. Realmente, este es el cráter del volcán. Sí. Pregunta. ¿Este volcán es activo? No. ¿Y ya dejó de funcionar? ¿Cuándo fue la última erupción? ¿No sabes? No había nacido yo. ¡Uh! No, no sé. Ah, no. ¿Por qué ya decimos, uh? Yo lo digo bien segura, Esther. Me acuerdo de la erupción del volcán. Pero de este no. De este no. Fíjate que es la primera vez que yo veo un volcán. Nunca me había tocado ver un volcán. Imagínate, ¿a dónde venís a ver? ¡Al Salvador! Hasta San Salvador. Lo que se me hace muy curioso es el círculo que está ahí abajo, por favor. Sí, pues yo pienso que es el cráter, cráter. Es como el senderito. Y se pone alrededor así. Y es por donde puedes caminar. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Hacia allá, hacia donde va Jackie y Wendy. Y pues vamos a seguirlos. Vamos a seguir. La verdad, vengo muy emocionado por esta bonita aventura y experiencia que nos trajeron a hacer Jackie y Wendy. ¡Ay, me caigo! Lo bueno que lo firmaste. Y la verdad, sí me siento emocionado y nunca pensé conocer un volcán. Este mirador se llama Las Begonias. Las Begonias. No sé qué signifique, pero suena raro. Yo tampoco pensé que estamos en otro lado. Las plantas, ¿crees? Ah, eso sí, yo no sé. Como los helechos. Pero... Los helechos son estas hojitas. Este es el segundo mirador y se ve bien chido. Vamos, llegamos al tercer mirador que se llama Mirador Los Hort... Las Hortensias, Mario. Iba a decir... Los Hortensios. ¡Wow! La verdad, este es muy bonito el estar aquí, Mario. ¿Sabes qué estaría bien padre que hicieran aquí en este volcán, en este cráter? ¿Qué? ¿Un camino hacia en medio, Mario, flotando? No, una tirolesa y pasara de aquí al otro lado. ¡Ah! Muy padre, pero sí es algo riesgoso. Sí, pues Mario, imagínate, es peligroso. Mira, Mario, hay otro más alto mirador, Los Cartuchos. La verdad, es demasiado rico. Y pues Mario, hay que disfrutar un rato la vista y apreciar. Y pues bueno, ya hemos finalizado. Este video, espero les haya gustado. La verdad, nos encantó esta bonita vista de El Salvador. Este, uno de los volcanes de El Salvador porque nos han dicho que hay más, Jack y Wendy. Y pues ahora sí finalizamos el video, Mario, con esta bonita vista que tenemos del volcán. Y allá está Jack y Wendy que nos trajeron. Muchas gracias. Ahí les dejaremos sus redes sociales de Instagram y YouTube para que vayan a suscribirse. Ajá, exactamente, y a seguir. Espero se suscriban. Le den like. Activen la campanita. Síganos en la cuesta de Instagram que va a aparecer por aquí. Y también recuerden ir a nuestro Facebook, que ya tenemos Facebook. Y ahí estaremos subiendo videos también de YouTube. Pero ahí es más fácil de que los compartan ustedes. Y si se caen, van a ver otra parte del video. Exacto. Hasta la próxima, Mario.